¿Qué pensarías si te dijera que solo 20% de los emprendimientos va a superar el primer año de vida? ¿Y que solo el 30% de pequeñas empresas van a fracasar en su segundo año de lanzarse al público? ¿Y que al final del quinto año, solamente el 30% de los pequeños negocios seguirá existiendo? Sí, después del quinto año, solamente el 30% de los negocios seguirá existiendo. Escucha bien, tenemos una tasa de fracaso del 70%. Si a esto le sumamos los desafíos de la recesión económica, como el alto costo del petróleo y de las materias primas que usamos para producir nuestros productos o brindar nuestros servicios, además de los problemas que se siguen teniendo con las cadenas de suministros, dime, ¿aún así emprenderías? Yo soy Adriana Gallardo y te quiero dar la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hablar de negocios, de éxito y de cómo hay que nutrir nuestra mentalidad para convertirnos en tiburones. Quiero decirte que el éxito no es un accidente, es una elección que no todos están dispuestos a tomar. Cuando nos concentramos en los problemas o nos quedamos esperando a que la situación mejore para emprender, pues no llegamos a nada. En cambio, si adoptamos una mentalidad de crecimiento, de tiburón, esa mentalidad que se enfoca en las soluciones, en las áreas de oportunidad, es cuando vamos a desarrollar empresas innovadoras que no se quedan así, congelados como cubo de hielo ante la incertidumbre. Al contrario, vamos a tener empresas que usan la incertidumbre para sacarle ventaja a la competencia. Porque si tú tomas acción cuando todo el mundo se está deteniendo, imagina lo que vas a lograr cuando todo esto empiece a mejorar. El éxito requiere acción a pesar del miedo y la incertidumbre. A mí me gusta decir que tenemos que ser los valientes más miedosos. Te reto a hacerlo, a convertirte en el valiente más miedoso del mercado. ¿Aceptas el reto? Eso caray, ya me estás cayendo bien. Ahora sí, te voy a decir cómo vas a poder desarrollar esta mentalidad aún en los peores momentos. Una mentalidad de crecimiento es tener esa actitud de disposición que tenemos para aprender y mejorar, pero de manera constante. Estas son acciones bien específicas para que puedas desarrollarlas. Así que apúntale. Número uno, acepta los desafíos. Tenemos que salir de nuestra zona de confort, caray. Tenemos que buscar el desafío, porque solamente así es como vamos a poder desarrollar nuevas habilidades y es como vamos a poder crecer. Dos, entender el fracaso como oportunidad. Híjole, eso cómo cuesta, ¿verdad? Escuchaste bien. En lugar de evitar el fracaso, tenemos que considerarlo como una oportunidad. Así que abrázalo, dale la bienvenida, porque es tu oportunidad para aprender y crecer. Si algo no resulta, ¿qué solución le puedes dar? Si los momentos son difíciles, ¿qué puedes hacer? ¿Quizá diversificar tu oferta o establecer nuevos procesos? Tres, busca tu feedback. Para mí, esta es una de mis favoritas. Y es que cuando tienes retroalimentación constante, es que esto te ayuda para conocer tus fortalezas y debilidades. Porque solo así es como vas a poder trabajar en ellas. Si no sabes lo que estás haciendo bien o mal, pues ¿cómo lo vas a arreglar? Así que acepta esos comentarios con humildad, pero sobre todo con inteligencia. Cuatro, rodéate de personas positivas. Yo sé que esta ya la han escuchado, pero rodearte de personas positivas que te inspiren, que te motiven, que te llenen de energía. Personas más inteligentes que tú, personas que te aporten algo de valor. Es tan importante elegir con quién quiero invertir mi tiempo. No solamente rodearte de aquellas personas que se nutren de ti, sino tú también alimentar y cultivar una mente positiva, una actitud, nuevas ideas, desarrollar nuevas habilidades y muchas otras cosas que seguramente no sabes. Número cinco, una actitud positiva y proactiva. Mantén una actitud positiva aun cuando las cosas se pongan difíciles. Porque, híjole, tener una actitud positiva cuando todo va bien, pues eso cualquiera. La verdad es que mantener la actitud positiva cuando las cosas se están poniendo difíciles, eso, eso es de gente exitosa. Porque eso te va a ayudar a mantener tu energía. Y, sobre todo, te va a ayudar a estar receptivo, receptivo para enfrentar cualquier obstáculo. Fíjate bien, una mentalidad positiva. No es solo para nosotros los líderes de empresa, no. También podemos implementar puntos bien específicos para que nuestras empresas las adopten. Contar con estos puntos también es bien importante. Porque, aunque la mayoría de los directores de empresas creen que sus colaboradores pueden crecer y aprender constantemente, implementan políticas, procesos y sistemas que buscan evitar el riesgo a toda costa. Cultiva una mentalidad innovadora. Dales la oportunidad de hablar, de compartir sus ideas, porque te van a sorprender. Tú puedes hacer que tu empresa tenga una mentalidad de crecimiento. Te recomiendo analizar el diseño de trabajo. Implementa estructuras de trabajo que promuevan la interacción y que impulsen los roles y responsabilidades que fortalezcan la autonomía. Otro punto fundamental en el proceso de reclutamiento incluye el perfil de puestos. Y es necesario que generes competencias de innovación, creatividad y emprendimiento. Recluta especialistas que te ayuden a integrar nuevos conocimientos, pero sobre todo que traigan nuevas experiencias que te van a ayudar a mejorar tus procesos. Capacita constantemente a tu equipo de trabajo. Invierte en una capacitación participativa. Fíjate bien, que te ayude a formar líderes que evolucionen a mentores, que te ayuden a fomentar la experimentación como medio de mejora y aprendizaje. Es por eso que tanto tú como los líderes deben entender el error no como un motivo para castigar a los que se equivocaron, no, sino como un medio que nos lleva al aprendizaje. Métetelo aquí. Sí, es verdad que aunque la mentalidad de crecimiento no es garantía de éxito, por supuesto que va a hacer que nuestras empresas sean más competitivas. Y esto es lo más importante, que tu empresa se pueda adaptar mejor al cambio, lo que nos da la posibilidad de impulsar la rentabilidad y crecimiento de nuestros negocios. El camino de un emprendedor no es fácil y no es para cualquiera. La forma en que piensas te puede llevar al fracaso o al éxito. Todo depende de ti. ¿Qué estás dispuesto a hacer para alcanzar el éxito? Si te gustó este episodio, suscríbete y compártelo con tu emprendedor favorito. Dime en los comentarios si quieres que hablemos más de temas empresariales y te recuerdo que si quieres business coaching para ti o para tu empresa, toda la información está en la descripción de este video. Porque este año vamos con todo. ¡Gracias! ¡Gracias!